Te quiero, no, no, quizás mañana sé si eres mi amor Te quiero, sí, sí, te quiero, no, no, quizás mañana sé si eres mi amor Escribes, no puedo más, me amas, sí o no Tú escribes que es mucho tiempo, no quieres esperar más, se acabó Te quiero, sí, te quiero, no, no, quizás mañana sé si eres mi amor Te quiero, sí, sí, te quiero, no, 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 quizás mañana sé si eres mi amor Te quiero, sí, sí, te quiero, no, quizás mañana sé si eres mi amor Te quiero, sí, sí, te quiero, no, 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 quizás mañana sé si eres mi amor Escribes, no puedo más, me amas, sí o no Tú escribes que es mucho tiempo, no quieres esperar más, se acabó ¡Gracias! I got to scoot back more you guys got to scoot over there more because it's too far you know what I mean zoomed in You got to scoot back more you know I've already seen a spider you know you're just like a spider I know you could say two a spider two four and 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 so no y two dang it quiero three now two king ¿Qué es eso?